Found you, me heart was broke, I feel you capping to me Eras una vez en tierras muy lejanas, una princesa estaba hechizada Y con ese bobo estaba destinada, a pasar toda su vida encerrada Ella estaba triste, muy decepcionada, la que se fuera a su cuento de hadas Luego llegué yo con mi escudo y con mi espada, conmigo ella quedó encantada Espejito, espejito, quien es la que tiene esos ojitos tan bonitos Si la ves pregúntale quien es su favorito, que con un besito cualquier maldición yo se la quito Espejito, espejito Eras una vez en tierras muy lejanas, una princesa estaba hechizada Y con ese bobo estaba destinada, a pasar toda su vida encerrada Ella estaba triste, muy decepcionada, la que se fuera a su cuento de hadas Luego llegué yo con mi escudo y con mi espada, conmigo ella quedó encantada Espejito, espejito, quien es la que tiene esos ojitos tan bonitos Si la ves pregúntale quien es su favorito, que con un besito cualquier maldición yo se la quito Espejito, espejito Espejito, espejito, quien es la que tiene esos ojitos tan bonitos Espejito, espejito, quien es la que tiene esos ojitos tan bonitos